Lo primero que vamos a hacer es lavar las frutillas y separar por lo menos 100 gramos para decorar. Ya acá, ya separe, las lave, las limpie todas. Ahora lo que voy a hacer es echarles 300 gramos de azúcar y aproximadamente un chorrito, un chorrito largo de jugo de limón. Las voy a mezclar y luego las voy a dejar macerando mientras preparo lo que viene. Yo acá tengo extendidos los dos piononos. Lo que vamos a hacer es tomar el molde y con un cuchillo recortar alrededor para marcar dos círculos exactamente iguales. Nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a tomar uno de los círculos, con mucho cuidado para que no se nos rompa, y lo vamos a colocar en el fondo de nuestro molde. Lo que vamos a hacer es tomar 350 centímetros cúbicos de crema de leche y batirla a medio punto. Así que les quede. Que no llegue a ser todavía chantilly y la llevamos un ratito a la heladera. Acá tengo medio litro de yogur entero. Yo he elegido de vainilla. Puede ser de frutilla o puede ser natural. Este no es bebible, ¿sí? Y también 600 gramos de queso crema. Lo que vamos a hacer es colocar el yogur en un recipiente, de esta manera. Y colocar el queso crema. Y simplemente vamos a mezclar hasta que se integre. Esto sin batir. Así no pierde cuerpo el queso. Y lo vamos a llevar un ratito a la heladera mientras continuamos. Ya tenemos las frutillas que dejamos macerando con jugo de limón y azúcar. Ya soltó su jugo. Lo que vamos a hacer es colocarla en una licuadora y procesarla. Así nos queda preparada la pulpa de frutilla. Vamos a disolver ahora 30 gramos de gelatina sin sabor con agua caliente. Aproximadamente unos 50 centímetros cúbicos o más de agua. Ahora es, con la preparación del queso con el yogur, tirarle un poquito para empezar a equiparar densidades con la gelatina y no tirárselo todo de golpe. Un poquito más. Y luego, lo que hacemos es volcárselo a la preparación del yogur con el queso y mezclamos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un recipiente más profundo, volcar toda la preparación y volcarle la pulpa de frutilla e ir mezclando. Entonces ahora, que ya tenemos toda la pulpa con el queso y todo, lo que vamos a hacer es incorporarle la crema que habíamos guardado. Y le vamos a dar un toquecito de batido. Ahora lo que voy a hacer es colocarle, que yo les dije que esto es opcional, dos cucharaditas de estabilizante. Y batimos un minutito más. Lo que vamos a hacer es volcar la mitad de la preparación desde el centro. Detenemos. Y ahora yo tengo mitades de frutillas y reservé algunos merenguitos para la decoración. Esto lo que voy a usar ahora, voy a hacer las mitades y las voy a poner presionando hacia los bordes. De los costados. Una por una que queden paraditas. Sumergimos. Siempre desde el acetato hacia abajo. Y vamos a colocar en el centro, de esta manera, el resto de los merengues. Y ahora vamos a colocar la otra mitad de la preparación, con mucho cuidado, para que no se caigan las frutillas y queden cubiertos todos los merenguitos. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir con un film y llevarlo al freezer por lo menos unas tres horitas. Ahora vamos a preparar una crema ganache para cubrir la torta. Para eso yo ya tengo acá agua hirviendo para hacer un baño maría, así que le voy a poner un recipiente. Vamos a colocar el chocolate, voy a bajar un poquito del fuego y le voy a añadir también unos 50 gramos de manteca. Aproximadamente. Esto le va a dar brillo al chocolate. Vamos a mover con una cuchara de madera. Hasta que se derrita todo. Voy a apagar un poquito el fuego, así con el mismo calor. Se va derritiendo. Acá ya se derritió. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el bols con cuidado de no quemarnos. Y lo que vamos a hacer es añadirle aproximadamente unos 60 centímetros cúbicos de crema de leche. Y revolver. Mezclamos hasta que el chocolate absorba toda la crema. Y listo. Acá ya retiré la torta del freezer. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el otro disco de pionono que teníamos guardado. Y luego vamos a volcarle el ganache encima. Con una espátula vamos a repartir por toda la superficie. Bueno, yo acá ya le puse unas frutillitas alrededor para decorar y unos merenguitos. Ahora sí, lo llevamos a la heladera hasta que la crema de ganache ya esté bien sólida. Bueno, ya está lista para desmoldar. Así que lo que vamos a hacer es abrir con cuidado nuestro molde. Retiramos. Y con cuidado vamos a retirar el acetato. Finalmente acá tenemos la torta lista para comer. Espero que les haya gustado.